Bueno señores, ahora vamos a continuar con la cuarta misión para Mr. Black Primero yo dejé mi motocicleta allá Porque si la dejo muy cerca por aquí A la hora de huir ella va a desaparecer Entonces vamos a contestar el teléfono Ok, debemos coger este sniper que nos dejó el teléfono aquí Ok, entonces va a aparecer una mujer por allá arriba Esta mujer que ya va a hablar con un sujeto Que está abajo, y cuando me acaben de hablar debemos matar al tipo Y tenemos que mantener distancia para que no nos vea Entonces vamos para allá Me voy a acercarme lo suficiente Pero aquí ya estoy bien Y ella va a hablar con este tipo de acá Entonces yo, donde está la tipa Y va bajando Entonces cuando acaben de hablar debemos eliminar a este tipo El de la derecha El que no tiene arma Déjenme yo apuntarle bien Ahí creo que ya lo tengo Entonces vamos a esperar Ahí están hablando Y ahí le doy Entonces voy a eliminar a este tipo ¿Por qué no? Perfecto Entonces voy a coger el maletín Me largo de aquí Entonces, espérenseme yo coger esto Eso me faltó Ok Y me largo de aquí Entonces miren la estrategia aquí Tenemos dos estrellas Tenemos que llevar el paquete A la munición del centro de la ciudad Entonces miren aquí Si sigo derecho Me van a perseguir los sujetos Entonces yo lo que voy a hacer Me meto aquí Entonces me lo doblo acá Y ahí me meto por aquí así Tranquilamente Y ya nadie me va a estar persiguiendo Aparte de la policía Entonces vamos a llevar el paquete ¡Uepa! ¡Qué mierda, compadre! No voy a meterme por aquí Porque ya de por ahí venía La policía Entonces Ahora sí Vamos a llevar el paquete Al centro de la ciudad Yo me voy a quitar las estrellas Para no Me voy a meter aquí En el taller de pintura Para no Para no complicar más La misión Más de lo que Más de lo necesario Para que me entiendan Así que perfecto Pum, 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 pum Solamente doy muy derecho Aquí Ahí vamos Ahí vamos Miren que ya estamos llegando Perfecto 8000 de recompensa No está nada mal Entonces Mister Black Nos va a llamar Para darnos ya Su última misión En el juego Después No volveremos a saber más De él Pasamos a esperar la llamada Y ahí está Ok, debemos ir al teléfono Él irá a la van Así que nada señores Nos veremos en una Próxima ocasión Ti飢 narrative Abanás a esperar la llamada No volveremos a ra